saludos tertulianas y tertulianos de star wars pues bueno ya tenemos los primeros dos episodios de la serie de azoka y me parece que en términos generales han sido dos episodios muy buenos que nos han levantado el hype de manera importante en star wars y bueno no sólo a los fans sino también a los nuevos seguidores de la franquicia ya han pasado algunos días de que se estrenó estos dos primeros episodios y hacía falta que dejara aquí en youtube mis impresiones sobre estos dos primeros episodios lo cual voy a dividir en en 10 puntos que para mí fueron lo más relevante que vi en estos dos primeros episodios de la serie de azoka entonces vamos allá vamos a comentarlos de manera breve no no quiero que este vídeo se extienda mucho me parece que ya se han publicado varios vídeos explicando sobre lo que se vio en estos dos primeros episodios yo solamente aquí dejaré lo que desde mi punto de vista fue lo más importante el primer punto para mí de estos dos episodios pues bueno es la confirmación de que la serie de azoka es la continuación de la serie de rebels que vimos que vimos hace algunos años esta serie de azoka funciona como una quinta temporada en este caso en la y acción de la serie de rebels algo que pues bueno ya nos había anunciado date filoni hace un par de meses en una entrevista que le hicieron que viéramos a azoka una suerte de continuación de la serie de rebels entonces esto se confirma tenemos varios elementos tenemos a lo tal tenemos al gobernador a saidi tenemos varios personajes incluso los los gatos de lo tal los los michis de lo tal pues bueno los tenemos en la serie de azoka el punto número 2 pues bueno al final al ser una reinterpretación o una quinta temporada de rebels no necesariamente se tiene que haber visto primero rebels o the clone wars para poder disfrutar esta este show de de azokatano lo que sí me parece es que si ya estamos al día con con rebels con sobre todo con las con la tercera y la cuarta temporada me parece que se disfruta un poco más está esta nueva serie por la cantidad de referencias que hay al ore de star wars es de estos últimos de estos últimos años el tercer punto desde mi punto de vista es que aunque el show es de azoka en estos dos primeros capítulos el protagonismo se lo llevaron la twilight que era sindula en su papel de figura materna que pues bueno ya habíamos visto desde la serie de rebels y principalmente el show se lo llevó en estos dos primeros episodios la mandaloriana sabín ren como punto número 4 este protagonismo desde mi punto de vista es y para desarrollar al personaje de cara al conflicto mayor que se avecina del cual pues bueno creo yo que sabín y azoka serán los principales vehículos para desarrollar la historia esto lo lo mencionaré un poco más adelante como punto número 5 es en este sentido se ha confirmado la mayor sorpresa para mí dentro de los trailers que vimos y de la información que se filtró y no es otro que el hecho de que la mandaloriana sabín ren es sensitiva a la fuerza algo que que ya se había intuido aunque lo dejamos pasar en ese momento fue cuando que en anjarus entrenaba a sabín con el sable oscuro antes de entregárselo a abocada en gris cuando que inán le dice a jera que cualquiera podría conectarse con la fuerza si estaba en consonancia con ello algo que en ese momento pues bueno como como muchos sabemos pues sabín no estaba no estaba conectada estaba estaba bloqueada con la fuerza entonces ahí hubo unas pistas pero bueno las dejamos pasar me parece que todos y todas y pues bueno en este en estos dos primeros episodios se confirma que sabín es una sensitiva a la fuerza algo que también el droide guyan pues dice que en 500 años pues no ha visto una una padawan tan desconectada a la fuerza o con tan poca conexión con ella como sabín algo que es importante pero que abre la puerta abre la posibilidad a que efectivamente sabín sea sensitiva a la fuerza y que con entrenamiento pues pueda desarrollar sus habilidades jedi como punto número 6 se ha confirmado que la magistrada morgan elsbeck es por lo menos y digo por lo menos una descendiente de las hermanas de la noche algo que vimos cuando baylan y su aprendiz shin hati estaban en ese templo en ruinas y vemos como del artefacto aparece esa sustancia verde tan característica de la magia de las hermanas de la noche tan característica de la hermana merri y de la propia madre tal sin como punto número 7 y esta es una de las grandes sorpresas para mí una sorpresa muy grata fue descubrir al ex jedi baylan skull pues su figura me parece que es muy imponente en pantalla pero a la vez también nos transmite autoridad y cierta sensación de miedo algo que solamente había ocurrido con con la presencia y la figura de dar vader y aquí el actor rey stevenson el fallecido rey stevenson pues logra transmitirnos esa autoridad y ese miedo me parece que baylan skull se nos ha revelado como un personaje importante a tener en cuenta descubrimos también a este usuario oscuro que no es lo mismo que un sit y que pareciera que después de la caída de la orden jedi y el hecho de sobrevivir a la orden 66 baylan tuvo que arreglárselas para continuar su camino por esta galaxia de star wars tanto a él como su aprendiz shin hati se les da un desarrollo adecuado me parece y también que podrían convertirse en personajes muy queridos para los fans de star wars shin hati pues nos transmite también esa furia que es tan característica de los sit aunque ella no es una sit propiamente pero en su caso esta furia me parece que está contenida me parece también que además de esta furia creo yo que hay un pequeño tufillo ahí de que ella tampoco ha encontrado su lugar en la galaxia tenemos aquí a dos usuarios oscuros de la fuerza que no son sit que no tienen esa hambre tan característica de poder que si veíamos en mall que si veíamos en el propio palpatine pero que también están jugando su propio juego de ajedrez entonces son son dos personajes muy gratos descubrirlos en el caso de baylan skull me parece que puede convertirse en un gran personaje dentro de la saga lamentablemente pues bueno el actor rey stevenson ya se ha hecho uno con la fuerza y entonces veremos cómo desarrollaron su personaje en esta primera temporada una sorpresa muy grata para mí como punto número 8 está la relación de de asoka y sabine que se nos presenta compleja donde ni una ni la otra termina por desprenderse de su maestra o de su aprendiz la serie nos plantea que ellas dos tuvieron un pasado juntas donde asoka termina por abandonar a la mandaloriana y donde sabine al parecer tampoco estaba preparada en ese momento para ser la padawan de la togruta sokatano en todo caso la idea de que en esta serie en la serie de asoka vuelvan a reconectarse una con la otra y contarnos su pasado juntas desde el final de rebels y posterior a los sucesos del regreso del jedi me dan a entender que estamos o que tendremos como trama principal del show la relación entre asoka y la propia sabina algo que no nos veíamos venir porque bueno en rebels no tenían una relación particularmente afectiva en ellas dos no eran como muy cercanas pensaríamos que la relación de sabine y jera es mucho más fuerte ya que sabine ve a jera como una segunda madre pero en este show no nos sorprende de filoni con esa escritura que es algo que también hay que resaltar me parece que la escritura de filoni nos demuestra la sabiduría y el conocimiento que tiene el creativo de todo el lore de star wars entonces esta relación me parece que nos quedan seis capítulos para para desarrollarla y creo que se nos vienen cosas cosas importantes dentro de estos seis capítulos restantes como punto número 9 es la la idea de por qué en estos dos capítulos desde mi punto de vista el protagonismo lo llevó jera sindula con shopper bail and skull y la propia sabine ren entonces por qué la serie se llama soca desde mi punto de vista a soca se vio algo sobrada como que siempre sabía dónde ir o qué iba a ocurrir siempre estaba un paso adelante me parece que esto se debe a una sencilla razón creo que a soca para los momentos que se desarrolla esta serie ya completó su arco de personaje para mí es un caballero jedi en toda regla aunque ella y el propio mace windu la consideren una simple ciudadana o eso pareciera no pareciera que ella ha completado su su arco de personas que vemos a una soca completa una soca calmada sabia e incluso también con un poco de arrogancia recordemos que para esta serie a soca tiene alrededor de 50 años más menos y creo que ya para estos momentos ya se reconcilió con la fuerza se ha reconciliado con los jedi y con su propio maestro anakin skywalker algo que desde mi punto de vista y esta es una especulación ya ocurrió en algún momento en el pasado que aún no nos han contado y quizás veamos a anakin skywalker en ese momento de reconciliación con con a soca como un fantasma de la fuerza esto pues bueno además de que ya se ha completado ese arco de personaje de a soca pues da oportunidad para desarrollar a otros personajes como a la propia sabine a morgan elsbeck y a los no jedi bailan skull y ishim hati de momento la actitud de a soca me hizo recordar a la pequeña aprendiz de 14 años que vimos cuando iniciaba la serie de the clone wars y vimos por primera vez al personaje a soca tano y por último como punto número 10 en estos dos capítulos reafirmo la intuición que tenía al ver los trailers y lo que se había filtrado en el sentido de que esta primera temporada la historia se centrará en la relación de a soca y de sabine por el lado de la luz y la búsqueda del gran almirante throne por parte de morgan elsbeck shim hati y bailan skull convirtiendo los seis capítulos restantes en una carrera entre ambos bandos para ver quién llega primero a per idea la nueva galaxia presentada en estos dos capítulos para encontrar al cheese y con él al propio caballero jedi esra bridget me parece que así se desarrollarán estos seis episodios restantes en esta carrera contra el tiempo entre a soca sabine y gera para encontrar a erra y en el caso de morgan elsbeck shim hati y bailan skull para encontrar al gran almirante throne entonces nos quedan seis capítulos donde me parece que si todo sale como pinta en estos dos primeros tendremos una gran serie tendremos una gran primera temporada lo cual posibilitaría una posible segunda temporada y entonces creo que esta serie también pues bueno ha reanimado los ánimos por por star wars ha abierto grandes debates que vemos en redes sociales aquí en youtube sobre los significados sobre cosas que ocurrieron en estos dos episodios muchas teorías alrededor de ciertos sucesos entonces me parece que la serie de a soca abrió con él con el pie derecho está esta temporada y esperemos a ver cómo cómo se desarrolla todo caso quiero conocer sus opiniones de estos dos primeros episodios que les parecieron cuál fue su personaje favorito de estos dos primeros capítulos y qué esperan de cara al resto de los seis episodios restantes quiero conocer sus opiniones sus comentarios ya saben aquí en la cajita de abajo está muy bien que vimos a shopper algo muy importante para para los fans de star wars este este droide tan carismático y que es un pillo al final de cuentas creo que le quedan seis episodios para que el chopper pueda hacer algún crimen de guerra y quedar impune algo que los fanáticos de star wars pues bueno apreciaríamos mucho y como siempre no olviden dejarme su like si les ha gustado este vídeo compartir el vídeo con sus amigos y redes sociales y si han llegado hasta aquí no olviden suscribirse a la taberna del vescar para que este contenido llegue a más personas que la fuerza esté con todos ustedes adiós